Renacimiento de Evangelion. Capítulo 15. El alcohol dentro. Habían pasado cuatro días desde la batalla con el bardiel de Shinji y había estado en la celda de poco más de tres. Sentado solo en medio de la oscuridad de su celda de detención en lo profundo de las entrañas de Nerf, Shinji no pudo evitar preguntarse si iba a pasar el resto de su vida allí. Por lo que sabía que había sido colocado en este agujero oscuro porque había desafiado las órdenes de su padre. Era de esperar. Era un soldado y soldados que no siguen las órdenes tienden a conseguir disciplinado de insubordinación. Con la visión tan fuerte como la sangre manchaba las manos del titán púrpura, nada lo hará de nuevo piloto. De repente, la puerta de su celda se abrió, dejando que una inundación de las luces le ciegue. Entrecerrando los ojos mientras sus ojos se acostumbraron a la luminosidad, que no estaba en absoluto sorprendido de ver la figura familiar de su tutor de pie en el umbral. Y ella no se veía feliz. Mayor Katsuragi no se sentía bien. En absoluto. Esto no puede ser. ¿Por qué? No había ninguna razón. La vida del niño ya estaba arruinada. ¿Por qué ese bastardo de un padre siempre quería coger su vida hasta? ¿No era su falta de amor por el chico malo que parezca, ya? Shinji. El comandante general quiere verte dijo, Misato. Shinji-kun, no se escucha. Sin la decisión del comandante Ikari, todo el mundo podría haber sido asesinado, dijo, Maya detrás Ritsuko. Ese no es mi preocupación, Shinji dice, mi padre, que el hombre iba a matar a Toji, usando mis manos. Escucha hijo. Te voy a salir de este modo solo tienes que seguir mi ejemplo haces algo estúpido, voy a soltar saque usted, pero si padre no intentar algo estúpido que es como si estuviera muerto, porque él cruzó la línea, Raven dice. Kid que estás hablando? Ritsuko pide. Digamos que el comandante a veces se pone en mis nervios con sus lates llamadas han por lo que pensar que puede ser que simplemente se quebró y matar al Hendo, Raven Grins, y que solo podría ser fácil para mí si alegar demencia así me pueden ayudar Doc. ¿Quieres matar al comandante? Maya pide. Shhh, Maya está confidencialidad médico paciencia, Raven dice a la chica. Puede ser todo para él ese idiota no se recuperará de esto, supongo. Azuka dice que espera en el pasillo con Rei mientras Shinji se enfrenta a su padre. ¿Cómo está Shinji? Rei pide. Él no se ha lesionado, por lo que va a venir alrededor pronto. Estaría soñando ahora. Azuka. ¿Drea a Min? Rei pide. Sí, ¿no es lo que sueñas? Azuka se burla de ella. Shinji, están desposado delante de Hendo acusado de varios delitos. Desobedecer órdenes intimidación crudo estos son todos los actos criminales. Tienes algo que quieras decir. Hendo les pide. Sí. Yo no quiero pilotear Eva nunca más. No quiero quedarme aquí tampoco, dijo Shinji. Bueno, entonces, dejar, dijo Hendo. Voy a voy a volver a la casa de mi maestro, dijo Shinji. ¿Usted está funcionando de nuevo? Me decepcionas. Supongo que no volveremos a vernos, dijo Hendo. Tengo la intención de que no lo haremos, Shinji dice apartándose. Eso no es exactamente correcta. Raven dice tomando esposas de Shinji. ¿Qué quieres decir? Hendo pide. Ustedes saben muy bien que la unidad 01 no permitirá que otro piloto además de que haya algo más de lo que él necesita para mantenerse, Raven Raven dice dirigiéndose a su reloj de pulsera. ¿Por qué? Shinji pide furiosamente. Esperar a que se espere a que esperara que. Raven dice y el entonces mostrar la hora. Sede de Nerf está en un estado de emergencia después de Nerf 02 en Estados Unidos se destruye. Todo en un radio de 89 kilómetros de la instalación, incluida una unidad de Evangelion sin terminar, y todas las instalaciones de apoyo, simplemente han desaparecido. ¿Vanised la segunda rama realmente desaparecer? Misato pide. Sí. Todo ha sido confirmada. Desapareció, Shigeru añade. El departamento administrativo y el departamento de inspección de arriba están en un alboroto. El departamento de asuntos generales está en pánico, dice Makoto. ¿Y la causa es? Misato dice. Aún se está investigando. La única pista es esta imagen desde un satélite estacionario. Nada más queda, Ritsuko dice. Una unidad de Evangelion, junto con aniquilaron todas las instalaciones involucradas en un radio de 89 kilómetros del centro, incluyendo a miles de personas. Maya dice la lectura de su informe. No. Todo con 100 kilómetros incluidos civiles, fueron evacuados y la unidad se activa a través de control remoto mediante el uso de una tecnología similar al sistema Dummy Plug. Raven dice de pie a lo largo de ellos en él. Desde el tiempo de programación, el accidente parece haber ocurrido durante la instalación experimental del motor S2, Shigeru dice. Las posibles causas van desde la calidad insuficiente de material a un error en las etapas iniciales de diseño. El número total de combinaciones es 32.768, Maya añade. Hay una posibilidad de sabotaje entonces, el motor S2 tiene también, Misato dice en la decepción. Vaniced. Y nuestros sueños se han desvanecido, también, Ritsuko dice triste. Se suponía estrange. La prueba de estar en la unidad, 04, una empresa que es sano y salvo y encamino a Japón. No es una suerte que no se perdieron vidas por la evacuación y que una unidad de acabado se salvó, Maya dice que va a través de sus notas. Eso también tiene Raven y Soundvite escrito por todas partes, Misato sonriendo a ellos. Fueron arrestado. Raven dice Yalu y Soundvite hacer un choque. ¿Sabía usted sabía? Misato pide. Sí, fue en los registros históricos, así es como yo sabía de la unidad, 03 y el ángel, dice, Raven. ¿Y no nos lo dijiste? Azuka pide. ¿Puedo preguntar qué están haciendo los niños aquí? Misato al ver a los pilotos están aquí. Los que tienen que ver lo que voy a mostrar los traje, Raven dice. ¿Qué? Ritsuko pide. El motor experimental S2 se perdió, pero todavía hay una manera para que nuestros Evangelions para adquirir uno de los menos riesgos. Respuestas, Raven. ¿Está seguro? Ritsuko pide. Estoy bastante seguro. Raven dice. Eso no es muy científico, Ritsuko dice. ¿Tienes una idea mejor? Cuervo le pregunta y Ritsuko no da ninguna respuesta. Al rig presentación juego Soundvite 65, Raven dice a su amigo. Soundvite se enchufa en la pantalla gigante en el suelo y juega un video de la hermosa mujer con gafas sopla un beso. Yo dije 65 no 75. Cuervo le grita a Soundvite. ¿Quién era ese? Azuka le pregunta sonriente. Esa fue mi Evangelion y Biología Ángel Maestro de vuelta en mi tiempo, dice, Raven. Au. ¿Tienes un enamorado de su profesor? Azuka burla. No tanto como flechazo, ya que es mejor decir que tuvimos un romance, ella era hermosa, estaba guapo en ese entonces incluso a los 13 de edad, uno cosa deja a otro y, Cuervo va. ¿Estás tratando de decirme que que usted perdió su virginidad con una mujer adulta? Misato no pide creer lo que está escuchando. ¿Quieres ver el video porque lo guardamos como recuerdo? Raven sonríe a su. Eres un bastardo afortunado que vive la fantasía de cada adolescente con el Maestro Caliente, dice, Shigeru. Está bien volver al nuestro trabajo, Shinji, Azuka, Rei, Toji. ¿Sabes lo que una unidad de Evangelion es? Cuervo pide a los pilotos. Un robot gigante. Shinji le pregunta. Cuervo torcer su cara mirando a todas partes en busca de la mejor manera de decir. NNN, ni siquiera cerca, dice, las unidades Evangelion no son los estereotipos de robots de combate en todas las máquinas, sino las construcciones biomecánica, formas de vida sintéticas, como la imagen de un Evangelion blanco estándar de aspecto que tiene la armadura es eliminar en el organismo humano que muestra como extraño por debajo de ella. Una Evangelion es un organismo gigantesco ser de un poder casi divino, creado por NIRF de muestras del primer ángel Adán. Aunque Eva, 0-1 podría ser una excepción, ya que fue creado a partir de Lilith. Están cubiertas de pies a cabeza en la restricción de metal placas que ocultan su verdadera forma orgánica y sirven para mantenerlos bajo control de NIRF. Sus cuerpos están formados de partículas Wave Materia, pero aparece su forma de ser determinada genéticamente en lugar de a través de SWAT campos como Los Ángeles. Ojos de los pilotos se llenaron de temor como ver qué es lo que su veneno cada vez que pelean. A pesar de que carece de una voluntad propia, las unidades Evangelion son esencialmente los humanos y los híbridos genéticos angélicas, y pueden considerarse entidades vivientes al servicio de NIRF. Dice, Raven, ¿me estás tomando el pelo? Azuka pide. Unidades no. Evangelion son las únicas armas capaces de derrotar a Los Ángeles. Esto se debe principalmente a su capacidad única para generar y neutralizar Adfields. A pesar de su increíble poder como armas sin embargo, se limitan a los pilotos de 14 años de edad, nacidos solo después del segundo impacto. Nosotros, Shinji dice. Exactamente. Ahora las unidades Evangelion dependen de la energía externa suministrada a través de cables de energía dorsal, Raven dice como Soundbit te muestra un gráfico de la energía cable enchufado en la espalda del Evangelion. Así Evas no puede moverse por si acuerdo. Azuka pide. Para eso es el revolucionario Senjine, para suministrarles una cantidad infinita de energía sin el uso de cables umbilicales. Evangelions también son incapaces de generar un motor S, Raven dice. El S2 que. Azuka pide. El solenoide del motor super es un órgano de doble hélice situada dentro del núcleo de un ángel. Todos los ángeles usan este motor como su fuente de energía, que les permite funcionar indefinidamente sin ninguna fuente de alimentación externa, la vida eterna, en otras palabras. El motor de ese es a menudo a que se refiere como el fruto de la vida, que es inherente a toda la vida a base de Adam, los ángeles. Los experimentos en la creación de un prototipo funcional de un dispositivo de este tipo han tenido lugar en muchas instalaciones de Nerf y CL todo el mundo, dice, Raven. Eso es lo que sucede en Estados Unidos, dice, Shinji. Nerf, 02 en los Estados Unidos, fue el primero en tratar de equipar una unidad de Evangelion con un motor S. Sin embargo, el prototipo de motor falló al ser activado, lo que resulta en una catástrofe que consume Nerf, 02, una unidad de Evangelion sin terminar, y todo dentro de un radio de 89 kilómetros, Raven añade. ¿Cómo lo consiguen? Tojit pide. Un motor S mayormente intacta se obtiene del cadáver del quinto ángel y enviado a Alemania para su estudio por la unidad de análisis de energía de la tercera rama. Después de que el motor S se restaura, segunda rama de Nerf en Nevada compromete un experimento para instalarlo en un Evangelion, pero no respuestas, Raven. Entonces, por Evangelions Don tiene ese motor S2, Azuka pide. Evangelions sinatamente carecen de un motor de supersolenoide, y se ven obligados a operar bajo el poder de una fuente externa a través dorsal energía cable, o limitada carga de la batería interna. Esto significa que Nerf tendría que crear sus propios motores de supersolenoide artificiales y ajustar los Evangelions, en lugar de inducir su crecimiento en los Evas existentes pero también hay otra razón, dice, Raven. La inhibición del crecimiento deliberado, dice, Ritsuko. ¿Qué? Shinji le pregunta. Evangelions son restringidos en todo momento cuando no están en uso, y permanecen equipadas con sistemas de retención cuando está en uso. Tener un motor S, debe una unidad Evangelion nunca se niegan a cooperar, no hay absolutamente nada Nerf puede hacer para detenerlo, Ritsuko dice. Es posible que los componentes biológicos de los Evangelions para crear el motor de supersolenoide fueron retirados como medida de seguridad. Raven dice. Así que se van a dar el poder de una fuente para nuestros Evangelions incluso si eso significa que no van a cooperar, Azuka pide. No exactamente, se ve después de la batalla los Evangelions son bonos a usted para siempre y cuando usted es feliz, que va a estar bien, una Eva con un motor S2 no es peligroso Eva, Raven dice. Como lo sabes, Misato pide. Bueno, si usted era más inteligente que hubieras aviso de que la unidad de X nunca ha tenido la necesidad de un cable de energía así que ¿qué crees fabricante de la garrapata? Raven le pregunta. Su Evangelion tiene el motor S2. Azuka dice. Din 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 ¿qué tenemos para ella Mike? Se burla. Así que quieres que construyamos forman un motor S2 de su Evangelion, Ritsuko pide. No sé dónde va a conectar todos los núcleos de Evangelion a la mía y trasplantar unas pocas células, los Evangelions activos harán el resto, esto nos puede permitir regular la energía y no habrá ningún problema, dice, Raven. Estás seguro de que puede trabajar, Ritsuko pide. Cuantos más Evas y pilotos que tenemos, la mejor de controlar la energía, por lo que van a esperar hasta la unidad 04 llega dice, Raven. Pero no tenemos ningún piloto, Maya dice. No, pero podría ser posible para conectar los otros Evangelion unidad 04 a través de los cuerpos de simulación y control de esa manera, dice, Makato. Usted quitado las palabras de mi boca. Maya ir y tomar Sound Vite con Prep y los cuerpos de simulación, unidad 04 también tendrá su motor S2. Además creo que tengo el candidato perfecto para ella piloto, Raven dice. Espera que fue mi idea, Makato dice molesto. ¿Qué pasa, el bebé va a llorar? Además Maya es más inteligente que puede hacer que un agujero mejor que ustedes dos, Raven dice señalando a Makato y Shigeru. Usted promete que ibas a ser agradable, Misato dice. Y en la promesa que no iba a pico en cuando a través del agujero en el baño cuando estabas duchando, pero la última semana me doy cuenta de que tiene pecas en la nalga izquierda, Raven decir sonriendo y ahora Misato estaba ahora echando humo. Cuervo no estoy haciendo esto. Shinji interrumpe. Shinji no voy a mentir a usted y yo ahora que se siente poco triste y deprimido, pero mientras lo general termine de decir me importa una mierda que realmente he pasado mal, últimamente, especialmente con el sistema sustituto y su despiadado padre, así que te propongo algo, Raven dice así hacer una cosa para mí y voy a dar usted presente, que son tan a querer matar a cada ángel para protegerlo, pero si todavía quiere deje su hasta dos. Usted y usted puede tomar su presente con ustedes, pero lo único que pido es mantener la unidad, cero uno en el control durante el experimento. Solo eso. Shinji pregunta. Posteriormente a donde vaya le toca a usted, Raven dice. Yo te ayudo, pero después de que me haya ido. Shinji dejando. Tokio, 3, en la escuela, una semana más tarde. En el almuerzo del cuervo había pedido a Rei y a los acompañó para que los niños se sientan sin preocupaciones bajo un árbol. Oyeba, 04 llegará, Shinji murmuró, tratando de iniciar una conversación. Sí. Rei respondió monotonamente, pero al menos se trataba de algún tipo de éxito. Asuka miró hacia el cielo azul claro. Permite solo espero que el piloto no es mutante como Vaka Shinji o Wonderhirl pensó. Están sentados en una gran sombra 3 durante el almuerzo break. Un poco más lejos Toji y Kari estaban sentados, tomados de la mano. Una de las piernas Tojis todavía estaba vendada, hace una semana que habían regresado a la escuela después de haber estado fuera de lugar por un buen rato, caminando con muletas. Él les había dicho que se había caído por las escaleras, y representante de la clase Kari había sentido la tentación de ayudarlo. Rei sabía que la historia era una mentira, pero no tenía ninguna razón para hablar de ello. Asuka estaba pensando en Kari y suspiró. ¿Lo que hay arriba? Preguntó Shinji. Nada, Shinji. Pásame mi almuerzo, Asuka pide y Shinji vaciló uno que no traerlos. ¿Usted no trajo nuestras cajas de almuerzo? Asuka le pregunta furiosa. La ayer por la noche, yo estaba ocupado con la tarea, por lo que no tiene tiempo para cocinar. Balbucea, Shinji. Así que, por eso, tengo que ir sin comer. Asuka pedir furiosamente. Oh, ¿una esposa-esposo pelean? Manakasirima gritó y todos los alumnos se ríen de ellos y Asuka y Shinji se sonrojó tan difícil que dejen de pelear. El transporte con el EVA-04 se ha iniciado desde la tierra firme como cepillada, Maya lee el último mensaje de radio. Eta. Misato pide. Como cepillada en unas tres horas, el mayor Katsuragi, Maya respondió. Misato Katsuragi, oficial táctico de NERF, asintió con la cabeza. Chicos. Misato yaó, unidad 4 se llegó hoy, que será preparado para el experimento antes de lo esperado y podemos proceder con el trasplante de células motores E2 mañana al mediodía, Raven dice a sus compañeros pilotos. HQ NERF, al día siguiente, 60 minutos para la prueba. Después de cambiar en sus Pluxuits Cuervo Llama están listos? Porque quiero mostrarte algo salidas. En las jaulas de todos Evangelions tienen los núcleos expuestos con las placas de tórax se mueve ligeramente, pero en condiciones de ser reubicado de nuevo en caso de una emergencia, todos Evangelion de NERF están en línea con la unidad X en frente de ellos conectado a mayo cables en su núcleo de trasplantar las células. Pero hay una nueva figura en la jaula Evangelion Unidad, 04. Allá es Unidad, 04, Raven puntos Constructo Blanco. Evangelion Unidad, 04. El quinto Evangelion completado, el tercer Evangelion modelo de producción. Es, y su hermana, Evangelion Unidad, 03, se construyeron en la segunda base rama de NERF en los Estados Unidos de América. Es de color plateado con adornos en rojo y azul claro boca y lo demás idéntica a la unidad 01, con el mismo casco pero con la adición de un volante en la parte posterior de ella y tenía un cuerno en la frente como unidad X y diferentes placas de tórax. Cole no le dice, Raven. ¿Están listos? Misato pide. Misato, dime una cosa, Shinjit preguntar por voz en casi monótona por qué fue Toji, la cuarta niños. Todos sus compañeros de clase son candidatos cuarto nivel. Acabo de enterarme de que, recientemente, también. Era todo inventado, dice, Misato. Todo el mundo, todo el mundo en la clase, Shinji. Incluso Aida y Kari. Asuka pide. Como para casi pasar a Toji, no es un error ser reparado por disculparse con palabras. Pero Shinjit-kun, para ser honesto, yo estaba proyectando mis sueños, esperanzas y propósitos en ustedes niños. Sé que ha sido una carga para usted. Pero todos en Nerf, no tuvo más remedio que confiar en nuestro futuro para ti. Solo recuerde que, por favor, Misato le pregunta. ¿Es una causa egoísta, no es así? Shinji dice, Ya lo sé. Voy a dejar su tarjeta de código de que la sede y su habitación, ya que son, Misato dice al niño. No tiene sentido. Por favor, deshacerse de ellos. Después de esto te prometo que no voy a pilotear Evan más, Shinji dice. Shinji necesito hablar con usted. Cuando usted fue a la tumba madre me había soundbite seguirte, Raven dice. ¿Y? Shinji le pregunta. Él entró en su casa el padre y según él el lugar huele como si alguien se masturbaba a la muerte. Por lo que tuve esta cosa limpiado bien y me cosa su más acertadamente la suya que él y pedirle que mantenga, Raven dice entregándole Shinji y foto laminada de Yuikari Shinji sosteniendo a un niño en brazos. Shinji es tan sorprendido por la foto que casi perdió algunos de pie escondido pero finalmente sonriendo. Esa es su ella es impresionante. Azuka dice mirando a la imagen. Si ella está ahora a obtener en el Evangelion Perralil antes de que te patee allí, dice para encender a Ritsuko, ahora cuánto hasta que comience a patear. Test comenzará en cinco minutos, dice, Ritsuko. ¡Ey! ¿Qué estás esperando? Shinji grita formar su Evangelion. Oh, y una cosa más envía el comandante no entrometerse en esto. Raven dice a Ritsuko. Insistió en estar aquí en caso de que haya responsabilidad, Misato dice. Hijo de puta. Es responsabilidad maldito te lo digo, si causas Shinji desatar lo que está muerto, Raven. Bueno, entonces déjame despoje la misma carne forma en su cuerpo. Soundbite juega con una voz siniestra. Easi Soundbite todo a su debido tiempo, Raven dice que su amiguito. Ha llegado el momento. ¿Estás listo? Misato preguntó por radio ella, y Ritsuko se encontraban en el mandamiento habitación de la zona de ensayo. Um, sí. Shinji respondió mientras tomaba los controles. Shinji calmarse se va a acabar pronto, Misato le dijo. Sincronización comenzó. Ordenó Ritsuko. Estado Shinji está mejorando, conexiones abiertas, pasa la línea fronteriza, Snitch en 45,00%. Maya reportaron. Unidad, 00 al 46,00% de la unidad, 02 de sincronización en 51,23, unidad, 03 a las 40,80% de la sincronización, unidad X en línea en 71,95% de la sincronización. Los sistemas con cuerpos de simulación conectando, enchufe simulación está ahora bajo el control de MAGI, conexión de la clavija de entrada de Evangelion unidad, 04 unidades a través de los cuerpos de simulación, unidad, 04 en sincronía línea en 50,99%, Makato informó. Conductores celulares Soundbite abierta, Ritsuko ordenarse Soundbite enchufado sus rastas en las computadoras y tomaron el control de los mecanismos de. Corres abren. Comenzando trasplante de células, Maya informó. Me siento algo divertido, dijo, Shinji dentro de su Evangelion. Sí, yo también está en mi pecho, Azuka añadió. Esa es la alimentación de Evangelion parte posterior de las células que entran en su cuerpo, si usted se siente como dolor o incomodidad de cualquier tipo dices en voz alta. Dijo Ritsuko. Transferencia de la celebración con un 0,02% abajo de lo esperado, Maya informó. Todo se ve bien, Misato comentaron. Entonces Shinji sintió que su cuerpo es tirred, chicos me siento raro. ¿Qué pasa? Misato pide. Me siento extraña sensación por todo el cuerpo y sobre todo en mi pecho, dice, Shinji. El estado del motor S2. Ordenó Ritsuko. Motor S2 no activo, Maya informó. Entonces los ojos de la unidad, 01 comenzaron a brillar como la construcción comenzó a agitó en su participación. La reacción de la energía en la unidad, 01, que se mueve con la célula lleva a cabo en la unidad X, Maya declaración. El contacto con la unidad X se pierde. La reacción de la energía tiene parada en la unidad, 01 y la energía se está dividiendo en dos direcciones. Avanzar hacia unidad, 00 y unidad, 04. Las células de transferencia completa, informa, Shigeru. En cuestión de segundos, Rei deja escapar un grito cuando su Evangelion está infectado por la reacción de energía. Evangelion Rei está moviendo. Gritó Maya. ¿Cómo está Rei? Misato pide. Ella está bien, dice, Maya. Al llegar a la unidad, 00, la energía comienza a emprender una invasión física del cuerpo del Evangelion. La invasión es visible externamente como protuberancias venosas que se propagan y se espesan como fusión continua en el cuerpo de Rei. Reacción de energía en el núcleo de la unidad de motor de 00 confirmado S2 está activo, nervios de control romperse uno tras otro, la actividad se mantiene trouble, Maya grita. Cortar los circuitos detenerlos. Ritsuko pedidos. No utilizar la señal se negó puede no ser recibido. Maya grita. No hay respuesta del piloto, Makoto grita. Unidad 00 se libera de su unión dejando escapar rugido es que se rompió la boca restringe. Unidad 01 ha violado la sección de contención se dirige directamente hacia nosotros. Maya exclamó, con voz que sostiene más que un poco de terror ante la perspectiva de tener que enfrentarse a la cosa. Apretó un escuervo de sus manijas Evangelions y escapa de las jaulas refrena y empuja la unidad 00 loco en el Evangelion catapulta. Sound Vite nosotros arrancamos. Cuervo le gritaba a su compañero. Unas esquinas enfurecidos Cuervo unidad 00 contra una de las catapultas, dando Sound Vite una oportunidad para expulsar tanto Evangelions de nuevo a las afueras de la Tokio. 03. Shinji se apoderó de los tiradores interiores cabina de contacto del Evangelion Unidad 01, estaba seguro de que tenía los nudillos blancos de la fuerza que se ejerce. Momentos más tarde los Evangelions recuperar el equilibrio y la unidad 00 se pone de pie, con su armadura romper como sus músculos comenzaron a crecer. Poder exponer su totalidad brazo izquierdo, el pecho, el núcleo y su salvaje mente rasgar de su casco de la máscara. Pater Azul su ángel, Shigeru y Amar a cabo. ¿Cómo es eso posible? Misato pide. La construcción se Evangelion Unit 00 más, pero Samael el ángel de las almas. La criatura angelical, sacudió su cabeza violentamente, rugiendo de ira, una nube de condensación sale visiblemente su boca. ¿Qué es el estado? Misato le pregunta con preocupación. La protección del piloto tiene la máxima prioridad de expulsar el tapón por la fuerza. Misato pedidos. Imposible. Es totalmente no sensibles, Maya informa. Oh mi buen, reí. Misato llora. Padre déjame ir y pelear. Él suplicó al hombre despiadado que lo engendró. No. No podemos correr el riesgo de exponer a la unidad 01. Gendo dice fríamente. ¿Y qué hay de reí? Misato Katsuragi preguntaron de más abajo en el puente de mando. Enviar unidad 02 y 03 para ayudar a la unidad X. Gendo pedidos. Las construcciones azules, rojas y oscuras surgieron de la tierra como la gente en el medio de la ciudad corrieron hacia sus refugios. Su prioridad es recuperar reí asegurar su entry plug cuidadosamente y retrocedió tan raven puede terminado. Gracias. Tanto Asuka y Toji respondieron. ¿Cuál es el estado del piloto? Ritsuko le pregunté a sus técnicos. ¿Cuánto tiempo más puede durar ella? Preguntó el comandante. No mucho más morirá si no hacemos algo señor. Ritsuko volvió hacia él y tenía una mirada de preocupación en su rostro. Shinji estaba sentado en su evangelio en la espera de sus órdenes. Los pensamientos de Shinji hizo eco salvajemente en su mente, tenía que proteger a Rei, porque a pesar de que él nunca se lo mostró a nadie, ni siquiera ella. Se preocupaba por niña más que a nada en el mundo. Él bajó la cabeza y repitió esta línea una vez más en su mente. La necesitaba ahora más que nunca para ayudar a reunir su coraje y fuerza. Asuka, retiré la persona. Misato yeyed, difundir su campo at. Misato gritó por el comunicador. Canal. Samael Cucli yace en una posición sentada y voltereta en la unidad, 0-3 golpeando el aire del pecho de Toji. Asuka abre en fuego con sus rifles a ella. La bestia cargada a ella y a su cuerpo marcada yey. Presentar otra gota de falta contra el Samael, ya que se levantó la unidad, 0-3 lo empujó en la ladera. Asuka mantiene la carga. Ella saca rápidamente sus armas e intenta derribar el ángel. El ángel esquiva y latigazos en la rodilla de la unidad, 0-2 patearla. El Evangelion Red cae al suelo. Toji sigue luchando el ángel con mucha dificultad. Él salta sobre el ángel y le pega por detrás. El ángel no se inmuta y agarra a Toji y tirará una roca donde el ángel corre y lo aplasta. El ángel contrarresta cualquier cosa que le arrojan encima. Rey y Cuervo gritó al llegar para la S-Evangelion y luchó con y dio una patada en la cara obligando en el suelo. Él consiguió su enemigo lejos de la ciudad. Ra ven fácilmente terminar este ángel pero él tiene que contenerse para un compañero piloto está atrapado en su interior. Samael hizo un alboroto hacia la unidad de X, solo para ser detenido por su agarre reunión oponentes. Ellos trataron de empujar uno al otro de vuelta a Vigor Cuervo Unidad X que crujía el hombro de Samael, donde ninguna armadura estaba con él para fortalecer su defensa contra los dientes rosa de la unidad de X. Samael trató de ganar influencia sobre la unidad de X al inclinarse hacia arriba y empujó a sus brazos hacia abajo con la fuerza de Dios como luego pateó unidad de X en una colina. No debo ir, no debo ir, no debo ir. No lo haré, no voy a huir cuando Rei me necesita más, dijo Shinji a sí mismo. Shinji abrió los ojos y miró a su tutor y amigo durante los últimos cuatro meses de su vida. De todas las personas reunidas en ese puente, ella era la que merecía escucharlo una vez más antes de irse. Misato Shinji gritó desde su evangelión. La calma repentina de la voz de Shinji causó a todos en el puente de mando bulliciosa para detener sus esfuerzos frenéticos y mirar al chico de ojos de acero que lleva el peso de la humanidad sobre sus hombros más de una vez. Y, sí, Shinji. Misato pide. Adiós. Con eso, la señal cortada y unidad evangelión 01 activa dentro de su prisión de acero y estalló en las catapultas. Hasta arriba y lejos. Soundbite juega ceniza que expulsa la unidad 01 a la superficie. Una vez fuera de él entonces empezó a correr en la dirección que Rei y su ex evangelión eran. Arg, Azuka gritó cuando su evangelión fue inmovilizado y Samael procedió a estrangularla. Los dedos del ángel comenzado a marcar en el cuello de Azuka. Lágrimas silenciosas rodaron de la mejilla y aterrizó en su regazo, se diluyó lentamente por el LCL que llenó sus pulmones y el tapón de entrada. Ella no sabía lo que quedaba para ella hacer, excepto espera de la muerte. Pero la muerte no vino. Evangelion 01, sin embargo, lo hizo. Azuka quedarse atrás. SH, Shinji, viniste, vino a mí se sabe. Varios más lágrimas rodaron de sus ojos mientras miraba a la inmóvil. ¿Te atreves a lastimar a los que amo? ¿Usted quiere juntar las piezas de mí? Shinji normalmente persona tímida es totalmente diferente en este momento más agresividad andon reí. Shinji gritó mientras se abría si Eva Herman vengo a ayudarte. Con un movimiento de su voluntad, la unidad 01 se zambulló para su piloto a caído camarada. Pero el ángel le detuvo mediante la colocación de su adcampo. Shinji empezó a romper a través de la adcampo. Aterrizaje en el bosque pies de la unidad 01 implantan sólidamente en el suelo. Cabeza de Samael movía lentamente en la dirección de la unidad 01 y ambos gigantes se reunió en un apretón de la mano y empezó a empujarse unos a otros. Evangelion unidad 01 para agarrar el brazo de la unidad de azul. Agachándose, Evangelion unidad 01 sin esfuerzo recogidos mecha maltratadas de reír y tirar a un lado. No, Shinji, estancia lejos. Gendo dijo por el comunicador. ¿Qué por qué? Jadeó. Eleva se pierde. Activar la detonación. Gendo fríamente ordenados. Hazlo. Entendido, dijo, Maya con una tristeza solo Shinji reconocido. ¿Qué? No. Shinji gritó mientras empujaba su Evangelion adelante. Shinji ¿qué estás haciendo? Preguntó Misato. Piloto y Cari pie hacia abajo. Gendo habló de nuevo. No voy a recibir órdenes de ese imbécil. Shinji gritó mientras avanzado, nadie muere en mi reloj esa es la regla. Samael realizar el agarre y pateó la unidad 01 de distancia y una vez en el suelo envuelto sus manos alrededor del cuello de la unidad 01. En una cabina de contacto de tono negro, ojos de Shinji se iluminan de color rojo y el Gels da vuelta reí. Y Evangelion unidad 01 se enloquece. La púrpura titán mirando hacia arriba, la mandíbula floja, sus dientes horribles que muestra en su gigantesca boca. Cuando Evangelion 02 era un demonio, la unidad 01 era un monstruo para competir con cualquier otra. Su postura feroz y ojos blancos y brillantes, eran las ventanas en las enormes cantidades de energía enjaezados dentro de las restricciones de la armadura de la construcción humanoide artificial. Unidad 01 sacó los brazos sin esfuerzo y darse cuenta de su puño izquierdo y muévalo debajo el brazo derecho de Samael. Y partió lejos y patadas es piernas a un lado obligando al ángel en la tierra y dar la vuelta para que pudiera llegar a la goma del conector de entrada. Y mientras Shinji tenía ya hizo esto mediante el uso de un proc. Cuchillo para abrirla a su deseo de salvar a Rei fue intenso por lo que rasgar de la placa con la mano desnuda. Con el enchufe de entrada expulsado Shinji agarró con cuidado y saltar de nuevo forma segura el alcance ángel. Samael recuperar el equilibrio y encontrar unidad X mirando a la derecha en Itos y su tú y yo. Raven dice mientras se agarra el hacimiento de la garganta de Samael y darle un golpe de corte superior. Es obvio que no sabe quién es usted jodiendo. Pero el arma Dragonite poderoso atrapa la pierna derecha desnuda del ángel y aplastó sus huesos cavando sus garras y se da vuelta para enviar el ángel volando. El monstruo cayó camino que va de la selva. Todos vieron como las cámaras capturaron el espectáculo desde la distancia, todos los feets locales fueron separados. Samael se fue volando. Sus brazos entrelazadas alrededor de sí mismo, y un rugido aterrador sobrevinieron cuando la criatura se extendía abierto sus brazos, y se está arqueando la espalda. Un instante más tarde, seis alas de pura energía estallaron desde debajo de la armadura. Yo diría que es molesto. Fuyutsuki murmuró para sí mientras se ve un agendo asombro inspirado. Unidad X en gran medida se inclinó hacia delante y acusado, empujando el Samael a través de una colina. Antes de Samael pudiera reaccionar, Unidad X pisar su abdomen. El ángel gritó en señal de protesta. Si hubiera habido ninguna ventana cercana, habrían destrozado. Cuervo ignoró el lavado de la sangre sobre sus pies. Su adcampo impidió efectivamente alguna de la sangre contaminada. Infecte su Evangelion. Haces daño reír y eriste azúcar. La voz mental de un joven piloto dijo. El destino te sufrirás fue echado por su propia ignorancia y la estupidez ciega. Ángel el precio de sus acciones es la muerte. En ese momento, Raven y Unidad X condujeron su espada en el núcleo cristalino de color rojo. Momentos más tarde, una explosión en forma de cruz gigantesca surgió de la ubicación de las Unidades X. El puente en el dogma central vio el blanco, el monitor lleno estático para detectar cualquier signo de que Cuervo había sobrevivido a la explosión. ¿Se ha rido? Misato preguntó en voz baja. No hay señal. Makoto confirmó. Magi dicen que los campos en que se proyectaban por la Unidad X han quedado en silencio. Nada podría haber sobrevivido a la explosión. Informó Ritsuko y Misato asintió, pero siguió mirando. De repente, una forma oscura se resolvió en la columna de fuego que todavía quema alto en el cielo. Se movió con sorprendente fluidez a través del infierno infernal generada por la detonación S2. A medida que la forma se hizo más definido, Misato contuvo el aliento cuando se dio cuenta de lo que era. Evangelion Unidad X se movió con gracia de las llamas altísimas, que por fin empezaban a disiparse. Requiescatín pase, Raben dice santiguándose sin mirar a hotel ángel muerto. Misato dejó escapar el aliento con un aliviado yel, «Shinji. Rei. ¿Dónde están? Los tengo». Dijo Maya mientras se ponía y la imagen de Shinji lleva una reía a Yanami ligeramente magullado en sus brazos. Aunque las venas habían desaparecido, su piel mostraba marcas de dónde habían sido. Enviar una unidad médica de los pilotos de su seguridad es la máxima prioridad. Misato ordenó. Unidad X llega a donde Shinji y puso en cuclillas para expulsar el entryplug y Raben subir al encuentro de abajo con Shinji y Rei. «SH, Shinji. Rei dijo débilmente con, Shinji, me salvaste. Está bien que estás a salvo conmigo», Shinji aseguró. Rei sonrisa y caricia cheque de Shinji y se desmaya en brazos de Shinji. Rei, Shinji gritó preocupado y Raben comprobar su pulso. «Ella está bien que solo se desmayó, ella va a estar bien», dice, Raben. Shinji le hizo guardar su. Dijo Azuka llegar. «Tuve que, Rei me siento o algo por ella es amor no sé más bien, un recordatorio de algo madre, tal vez». Dice. La unidad médica llegó acompañado de Hendo, Fuyutsuki, Misato y Ritsuko, misión cumplida. Dijo, mirando a su padre a los ojos. «Me decepciona». Dijo Hendo, enfrentó recta. «Sh, Shinji simplemente blinked, no me importa. Si le haces daño, ya sea Azuka o Rei, comandante, te voy a matar. Vas a ser arrestado el momento en que alguna vez me desafió de nuevo», Hendo notificó a su hijo descarriado. «¿Así que esta es la forma en que quieren jugar?» «Sh, Shinji es narled, por mí está bien. ¿Crees que me puede desafiado de esa manera?» Hendo pide. «No piense, puede y mi bebé hasta habrá dejarlo». Raven dice señalando a la unidad de X que ha vuelto su mirada deslumbrante directamente a Hendo. Como Rei volvió a la conciencia en su cama en el hospital, se dio cuenta de que las venas de infección que había estado haciendo su camino a través de su cuerpo se habían ido. Aún así, sin embargo, cuando se sentó en su cama, sintió que algo ha venido de su ojo. «¿Es esto una lágrima?» «Soy yo el que clama», ella pensó, luego preguntó en voz alta. «Rei», Shinji preguntó mientras se despertó. «Ella está despierta». Cuervo gritar en el pasillo. «¿Estás bien?» Asuka preguntó cuando entró. Rei envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Shinji llorando a lágrimas salidas me daba miedo. «Pensé que iba a morir. Supongo que funcionó». «Raven dice. ¿Qué quieres decir?» Preguntó Shinji. «Shinji guardado mi palabra, este es el regalo que te había prometido», Raven dice señalando a Rei. «¿Qué estás hablando?» Shinji le pregunta. «Sin excepción, todos los seres vivos poseen un alma, y las almas se quedarán con su buque después de que el cuerpo ha muerto». «¿Sabías qué sucede a las almas de su madre después de que ella murió?» Raven le pregunta. «No hay respuestas, Shinji. Oh, usted tiene mucho que aprender mi discípulo. El cuerpo no es más que un recipiente, pero el alma, su poder, su conocimiento, nunca puede ser destruida, solo puede transformar», Raven dice. «Cuervo no lo hagas». Ritsuko intervino. «Tienen que saber». Raven dice. «¿De qué estás hablando?» Shinji pide. «El soul es la esencia inmortal de un ser vivo, que es un requisito para la proyección de un campo at. Las unidades Evangelion, que construcciones artificiales creados por el hombre, no tienen alma de su propio. Cualquier ser vivo tiene uno que incluye la ángeles tiene uno al campo. ¿Qué tiene eso que ver mis almas madre?» Shinji le pregunta. «Tu alma madre ha sido absorbida por el Evangelion Unidad, 01», dice, «Raven». «¿Qué?» Asuka pide. «Igual que la forma en Evangelion Unidad, 02 posee el alma de su madre, Kyoko Seppelin Soryu que contiene sus aspectos maternales, Raven dice, «Haz notar que sus Evangelions tienen que protegerse incluso sin alimentación externa». Shinji recapitulación. «Cuando la Unidad, 01 se mueve el brazo para protegerse de él forman la luz que cabe». «Cuando la conoció Yasuka recordó Unidad, 02 se mueven para hacer palanca boca abierta de Gagiel y núcleo puñalada de Araquiel». Sus madres han participado en la construcción del Evangelion y fueron los primeros pilotos de prueba. Yujikari murió físicamente en 2004 como resultado de su contacto experimente con Evangelion Unidad, 01, y Kyoko servido como el sujeto de prueba para un contacto experimente con Eva, 02, que atrapó el componente materno de su alma en el interior del núcleo del Evangelion. «¿Quieres decir qué?» Asuka pide sorprendido fuera de su mente, aunque no el único en la habitación. «Sus madres todavía están vivos y su amor por ti es muy vivo en sus Evangelions», Raven dice. «El Shinji notó que los ojos de Rei ya no eran de color rojo, pero verde al igual que Yuide. Pensé que mi madre había muerto porque ella no me amaba». Asuka dice. «El Kyoko que murió era solo un cascarón vacío es Evangelion Unidad, 02, el que te ama y moriría por ti». Raven dice. «¿Pero, qué tiene eso que ver conmigo?» Preguntó Rei. Yui se ofreció a sí misma como sujeto de prueba para el contacto experimente con la Unidad, 01, pero dio lugar a un extraño accidente en lugar, su alma fue absorbida por el núcleo de la Eva y su cuerpo volvió a LCL. Hendo ordenado una salvaje operación que trataron de recrear el cuerpo de Yui y fijar su alma de nuevo en ella, pero esto falló, solo recuperar su cuerpo que se utilizó en la creación del primer clon de Rei Ayanami, dijo, «Raven». «¿Qué?» Preguntó Shinji. «El Rei Ayanami sabía que antes era hoy es un clon de Yui y Kari, pero su alma ya que ella es el buque por el alma de Lilith, y Kari trató de jugar a ser Dios en su deseo de estar con su esposa una vez más, de cualquier manera posible». «No», Shinji dice. «Es verdad y lo que hice fue crear el clon del alma de Yui y colocarlo de nuevo en el cuerpo de Rei mientras las almas de Lilith era absorber por la Unidad, 00, por lo que Shinji esta es mi regalo para ti. Le doy a tu madre en cuerpo y alma que», «Raven» dice. «Imposible» dice, «Shinji. ¿Pero por qué su unidad cuando las nueces?» Preguntó Misato. «Para el alma de la Unidad, 00», dijo, «Raven». «¿Quién era esa alma?», Misato preguntó. Dijo Naoko a Kaji, «Raven». «¿Qué?». Ritsuko preguntó sorprendido. «¿Usted no lo sabía?», se enteró de Rei que Gendo la llamó una vieja bruja, y que solo la estaba usando para completar el proyecto. Después de estrangular al niño en un ataque de rabia, Gendo asesinato ella y poner su alma en Unidad, 00. Rei tenía el alma de Lilith, y como tal era universalmente compatible y se puede utilizar para complementar cualquier alma humana, pero cuando el alma de Yui entrar en su cuerpo tanto el recipiente de su ira y el alma y que se volvió loco no es cierto», dijo, Ritsuko. «Sues». Gendo dice a su llegada. «¿Usted te atreves a jugar con otras vidas, conmigo y con la madre como?». Shinji gritó en el ajuste o la rabia. «No levantes la joven tomo voz». «Estoy a su comandante y su padre», dijo, Gendo. «Ya no eres mi padre». Dijo Shinji a Ngered, «Siempre y cuando usted es el comandante, que nunca puede ser mi padre». Gendo dan cuenta de que solo había empujado a su hijo demasiado lejos. El niño de 14 años que tenía razones más que suficientes para odiar propio padre. «Está utilizando nosotros todos nosotros me, Asuka, Ayanami, mi madre estamos únicas herramientas a usted, no seres humanos esto ha ido demasiado lejos». Shinji gruñó. «Bueno vamos a ver en eso», Gendo dijo tratando de llegar para él. «No lo toques». Rei gritó puñetazos Gendo distancia, una buena técnica tal que hizo Cuervo con ganas de tener su cámara lista. «¿Rei?». Gendo dijo sorprendido por el estallido emoción. «Ahora me acuerdo, yo soy Yuikari, Shinji es mi hijo y ya no eres mi marido». Dijo con lágrimas. «En otras palabras, mi madre a la mierda, Rokubunji», dijo Shinji, sin una pizca de vacilación. Ojos del Dr. Akashi fueron generalizado como demonios sabía él de qué, a menos que. Soundvite abrir sus placas traseras y enviar dos asas a la forma del Cuervo que a grandes palas Katana como se extendían y se puso uno en Gendo del cuello, usted los oyó perra ahora se pierden. «Usted todavía tiene la autoridad como comandante debido a CL, pero si tanto como me miran mal o tratar de dividir esto en dos hasta que voy a matarte lenta y dolorosamente, ahora lárgate de mi vista antes de que se me acabó el buen humor». «Haz que yo», dice Gendo. Gendo salió volando por la habitación hasta la ventana con Shuriken con teens largas cuchillas pegado camino acerca de su cabeza para que sea considerar un lanzamiento errado especialmente cuando Soundvite tiene tan buena puntería. «De alguna manera se ha perdido». Raven dice a su amigo. Gendo simplemente ponerse de pie y sale corriendo. «Mamá». Shinji se vuelve hacia su madre reencarnado. «Mi hijo, reí o mejor aún Yuikari dice acariciando fecha entrada de su hijo está tan crecido. ¿No es esta imagen feliz? Ahora va a prometer su alma para siempre, aquí viene susurro, Raven a los espectadores. ¿Podrían ustedes dar un tiempo a solas?» Shinji les pidió. «Muy bien vamos a dejar», Raven dice tirando sacar. «Te extrañé y tú estabas delante de mí todo este tiempo». Shinji dice abrazando a su madre. «Te extrañé demasiado» dice, «Reí. Ahora lo que tienes no Evangelion también piloto, no puedes quedarte aquí ¿verdad?» Shinji le pregunta. «Pero, yo todavía voy a tenerte». Dice Rei. «Después de unos segundos de silencio. Podemos entrar dentro ya estamos muriendo aquí». Cuervo gritó llorando en voz. «Muy bien vamos en», Shinji dice y tormenta en la habitación. «Gracias». «Reí y Shinji dice abrazando cuervo. No hay problema, Asuka, Misato, Raven pide que ellos se unan al abrazo. Está bien, Asuka dice unirse a llorar ella misma, supongo que después de esto yo nunca voy a llamar muñeca. Lo siento». «Ritsuko se sumen a ellos», Raven dice ella misma no llorar. «Creo que me quiero ir a casa», dice, «Reí romper el abrazo». «Todavía no está todavía en forma delicada», Ritsuko le dice a su. «Así que va a estar en buena forma si quieren poner a prueba otra vez». Delirio añade. «Pero la unidad, 00 se destruyó», Misato dice. «No te preocupes unidad, 04 también se le dio un clon del alma en la unidad, 01, así que básicamente la conducción de su propio cuerpo de tamaño super y lo puede hacer a lo largo de tu hijo, así que creo que no habrá problemas». «Raven dice». «No, no puedo». «Shinji broches». «Shinji siento hubiera gustado que podría haber otra manera pero necesito que ustedes». Además, si desea que siempre se puede estar allí para protegerla, Raven dice. «Está bien voy a estar allí para ayudarlo». Dice Rei. «Voy a estar allí todo lo que mamá y no voy a dejar que cualquiera de monstruo cerca de usted». Dice abrazando ella, «Voy a luchar contra todos los ángeles, por mí mismo si tengo que hacerlo». Declaró. «Así que, supongo que esto significa mejor piloto de Nerf está de vuelta en la silla de montar». Dijo Ritsuko, tratando de animarlo un poco. «Shinji». «Misato asked, por lo que si usted está de vuelta en el servicio que, ¿quieres vivir conmigo? ¿Por qué no eres la primera persona que me acogió?». «Shinji dice». «Su setle Shinji está de vuelta en la silla de montar, Rei es más humana y unidad, 04 tiene un piloto no está mal para días de trabajo», dice dejando, «Raven». «Gracias hombre». «Shinji dice abrazándolo. No hay problema no como dos niños, les gusta ir y hablar con sus 100 metros y algo madres de altura en las jaulas de Eva», «Raven sugiere que los niños». «¿Usted se rosa?» «Azuka le pide». «Oh, siempre están escuchando», «Raven dice como él los lleva a las jaulas de Evangelion». «¡Pero a las jaulas de Evangelion!»